Durante el 2013, el declive más dramático en la pesca fue el de la sardina y anchoveta. Consciente de esta situación, el gobierno de Sebastián Piñera entregó al municipio de Arauco cerca de 200 millones de pesos para conceder empleo a los 257 armadores y tripulantes que han sido afectados con esta crisis. Gracias a las gestiones del alcalde de la comuna, hemos logrado este beneficio. Podemos decir beneficio porque hay gente que lo necesita realmente y agradecido por todo este programa. El gobierno se ha preocupado de nosotros, entonces se le da la gracia. Es un beneficio muy aprovechoso para los armadores, para los tripulantes, la cual hoy día la situación económica, la pesca o la crisis ventónica también nos ha perjudicado. Yo creo que ese es un fundamento bueno, en la cual hoy día ha llegado esta luquita, en la cual le va a hacer bien a todos los pescadores. Yo sé que esto no es gratis, igual vamos a tratar, bueno, para beneficio de la caleta, ¿no es cierto? De poder hacer algunos, creo que algunos detalles, ¿no es cierto? Para, en este caso, limpieza, de poder reparar algunos implementos públicos. Y yo creo que los pescadores están muy conformes de poder realizarlo. Así que eso vamos a tratar de hacerlo con harto cariño y con harto amor, que es beneficio para la misma caleta. No, creo que esta solución ha sido una de las mejores. Agradecer al gobierno saliente que está en este momento. Y agradecer la gestión del alcalde que lo ha cooperado en todos nosotros. Así que creo que la gente está bien contenta, los compañeros pescadores. Y nada más que a cumplir con el programa. Los recursos entregados a través de los programas de mejoramiento urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Regional permitirán que cada pescador trabaje en el mejoramiento de espacios públicos. Ya sea construyendo juegos infantiles, áreas verdes, zonas de estacionamiento, entre otras funciones. Que se desarrollarán en las localidades donde residen los beneficiados. En su mayoría, Tubul, Las Peñas y Punta Lavapié. Las remuneraciones, que incluyen los descuentos por cotizaciones previsionales y seguro de cesantía, les permitirán recibir por dos meses, partiendo el 5 de febrero, cerca de 210.000 pesos para el bolsillo. Una iniciativa que valoró tanto el alcalde como los beneficiados.